Nuestras perspectivas son buenas. El dato de hoy de la EPA ha sido muy bueno. Podemos crecer el año que viene al 2% en ese entorno, es lo que ahora prevé el Banco de España. Pero naturalmente hay riesgos que no veíamos hace ocho meses relacionados con Europa, como está Europa y como está el conjunto de los países de la Unión Monetaria. Esta afirmación de que hay que subir los salarios porque si sube el consumo y sube la venta interna, realmente no tiene sentido. Porque lo esencial es proteger el empleo. Yo reconozco que cuando una institución internacional prestigiosa dijo hace poco que ya era el momento de subir los salarios, yo me irrité bastante, porque eso es un mal consejo, eso es un consejo muy malo. Unas empresas sí y otras no, decirlo a los jóvenes, sin que esto implique el pedir que desaparezca el sistema de reparto, y esto ya es imprescindible, eso no se puede tocar, pero pedirle a los jóvenes que en la medida de lo posible hagan su plan privado cuanto antes, y empecen cuanto antes, eso me parece que es un consejo bastante bueno. Yo creo que esta operación de reforma del sistema bancario, yo creo que ha acabado con un éxito notable. Gracias. 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 Gracias.